El viernes 12 de mayo de 2017, un programa malicioso de tipo ransomware, conocido como WannaCry, desencadenó un ciberataque a escala mundial. WannaCry aprovechó una vulnerabilidad del sistema operativo para, según estimaciones de Europol en la Oficina Europea de Policía, infectar alrededor de 200.000 equipos situados en 150 países, algunos de ellos en instituciones particularmente sensibles, como hospitales pertenecientes al Servicio Nacional de Salud del Reino Unido o algunos situados en Eslovaquia e Indonesia. Aquel día surgieron varias preguntas, algunas de ellas dignas de provocar una reflexión colectiva. ¿Qué es un ransomware o programa sequestrador? ¿Cómo puede infectar tantos dispositivos y tan rápidamente? ¿Cómo es posible que alcanzara tal cantidad de equipos aprovechando una vulnerabilidad del sistema operativo cuando la compañía ya había informado del problema y había distribuido dos meses antes un parche de seguridad mediante una actualización gratuita que lo solucionaba? Haber tomado la simple precaución de seguir las recomendaciones del desarrollador mediante la realización de una sencilla actualización de seguridad habría evitado el contagio de todos y cada uno de esos cientos de miles de equipos y las indeseables consecuencias derivadas de la infección. En los últimos tiempos la familia del malware ha crecido y se ha diversificado y es recomendable que nos hagamos conscientes de los riesgos que nos enfrentaron. Para ello es conveniente conocer los principales tipos de programas maliciosos, las amenazas que suponen, las consecuencias derivadas de la infección por cada uno de ellos y los métodos de protección más específicos. Mi nombre es María Brea y te doy la bienvenida a esta experiencia de aprendizaje y en línea del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado que lleva por título tipos de malware, riesgos y protección específica. Soy especialista en educación, comunicación y cultura en red y te voy a acompañar a lo largo de este curso que te permitirá conocer los diferentes tipos de programas maliciosos y las principales vías de infección de cada uno de ellos, comprender los riesgos que presentan para la seguridad de nuestros dispositivos y de los contenidos digitales propios que albergan y definir las medidas de protección más específicas. La realización del plan de actividades de esta experiencia formativa organizada por el INTEB contribuirá a que puedas alcanzar el nivel C1 de la competencia 4.1 Protección de Dispositivos del Área 4 Seguridad del Marco Común de Competencia Digital 12. Durante el desarrollo del curso hablaremos de virus, trollanos y gusanos, analizaremos el funcionamiento de los programas espía o spyware y del adware intrusivo que invade nuestras pantallas llenando las de publicidad no solicitada y por supuesto de los ransomware o programas de secuestro capaces de bloquear por completo un dispositivo impidiendo que el usuario pueda acceder a su información o interactuar siquiera con el equipo y de solicitar el pago de un rescate a cambio de la clave que permita desencriptar los archivos. Además, al completar satisfactoriamente este curso conseguirás una insignia digital como reconocimiento del aprendizaje desarrollado mediante la realización de las diferentes acciones formativas propuestas y que podrás almacenar, gestionar y mostrar desde la mochila Insignias IT. Tienes una cita con la protección en el entorno digital de aprendizaje y en las redes sociales. Tienes una cita con la protección en el entorno digital de aprendizaje y en las redes sociales. Tienes una cita con la protección en el entorno digital de aprendizaje y en las redes sociales.